muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de se acaba de levantar todo dios aquí de dar souls 3 bienvenidos que festival que recibiendo estamos en el dlc de la ciudad anillada exacto hola bien por cierto y nada acabo de ver que bueno solo acercarme un poquito ha salido como muchos arqueros por ahí con ganas de ganas de pasárselo bien así que nada vamos a vamos para lleno vamos que tengo que esconderme aquí es esconderte por estas piedras y esperar a que caben los arqueros y éste los invoca no sé tío de ahí grande pero no hace falta matarlo y ahora cuando desaparezcan sigo avanzando y el siguiente grupo de piedras s hay que irnos pero pero hombre pero si me quedan detrás peña como lo hago no 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 porque no tenía esquinas vamos a revisarlo desde aquí vamos a revisarlo para la primera muerte puedes sacar sacar el arco para verlo mejor y buena idea vale a ver me acerco aquí un poco vale el primer grupo este y luego al de arriba de este este si mal bueno entre esos dos entre los dos claro claro y luego ya ves ese como esta plaza si pues te tiras por ahí abajo me tiro ahí sí vale 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 vamos voy a pasar de las almas esas hostia que guapo también te lo debo decir que está muy chulo lo que he hecho pero no pasa nada todo por 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 el ansia de las almas el punto soy macho para que meteré por ahí vale ahora me voy a esperar un momento y esperarte y luego salto por ahí no pero esto es una locura no ya no no para y ahora ya me tiro por ahí por ahí sí no ya que seguían disparando bien no hace falta que no mates al lugar igual no la gal tú por favor por favor que somos leones o huevones vale subimos y ahora saldré donde estaba el grandote y aquí la sube estas escaleras vale si estas grandes si y ve todo a la derecha voy a por él no 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 que hago pero que hago que quieres que haga como haga creo que no era por ahí subiré las escaleras y me voy a donde está el tío pero notando a la derecha pero paso de él me voy a otro lado no si si es nada más subir las escaleras todo a la derecha todo a la derecha nada más subir las estas si vale y ahora todo a la derecha vale 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 joder que susto me da amigo no no me fío de nada detrás mío no te vas a subir a vale vale hijo que voy a comenzar el banquete a ver una hoguera por favor no me ha dado joder que diversión no este también está aquí aquí habrá otro si no bueno pues nada seguimos otra vez en la cabeza que venga él y está está cerca de la hoguera si vale genial está más hueca ahora está el otro que caía no si no me equivoco de ahí si cae de aquí venga tu casa seguro que saldrá otro de sorpresita aquí hay uno está el agujero ay no 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 casi me caigo me cago en su puta madre este es el típico que vas a buscar vas a buscar eso y te caes no 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 me queréis dejar en paz vale como casi no he gastado estos esto es un atajo supongo si para más adelante pero no voy a sabes no voy a encenderla dos caminos vale no sé cuál es el bueno bien te acuerdas de camino a lo mejor esto es un opcional parece tiene pinta no no si esto es solo ahora caerá dios y la madre por aquí solo era para esto vale seguimos por aquí aquí hay uno que lo veo yo joder no te lo hubiera dicho nunca chaval que bien se les veía venir hay muchos de estos sobre todo que van cayendo bueno pero tampoco aquí vendrá alguno vale ahora va a tocar correr un poco por aquí que voy haciendo sigo todo el camino si es bastante recto como me indicas vale si aquí baja por estas escaleras donde viene este y corres vale bien derecha no por aquí si 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 por aquí si que no te atrapen en esto por aquí si curate espera espera vale por abajo vale y por si todo recto por las escaleras por abajo por aquí no estoy mal por ahí no si si vale me ha ido bien me ha ido bien porque me he podido es que es esta puta mierda por aquí por aquí no ah no estaba arriba pero bien vale aquí en el lodo si hacia la derecha vale vale y al fondo verás una edificio en ruinas eso de ahí no no girar esta piedra a la derecha vale habrá un edificio en ruinas tienes que subir ok wow de este tío pasar por el edificio vale tengo que ir por ahí no si no me van a matar no puedo pasar como voy a pasar por aquí como voy a pasar por aquí como voy a pasar por aquí hombre no veo nada no veo que ni veo ¿pullos? ¿a la derecha aquí? sí sí hay como una puerta pero ¿qué pollas? ¿aquí? sí sí habrá una puerta aquí a la derecha vale sí por aquí pasas de este enemigo pasa de él sube por aquí y a la izquierda la tengo bien si sigues por arriba por aquí mira hay por aquí no sé que hay no ah pues no se puede pues ahora sí que hay que ir por el pan bueno pero al menos a veremos dos con la estrategia ¿no? sí a ver habrá que ir por ahí y luego pegado ¿no? a la pared quizás sí vamos a probar ahora pegadísimo muy bien qué bien lo he hecho por aquí no te vea si rodeas no me ve creo y ahora hay que ir al edificio ahora pero vamos a rodearlo bien ¿sabes? sí aquí hay algo espérate espérate bien que tengo una idea a lo mejor aquí está la puerta para el atajo no no está aquí por este lado o por aquí es por donde he venido antes no sé dónde estás ahora mismo lo miro un momento vale por aquí hemos venido para la izquierda ah no es verdad que ya hemos estado aquí es donde la gente entonces aquí era ese edificio intenta ir cuando el tío es este de espaldas o algo así sí para que no me vea que no te vea joder ahora se va para allí paso lo voy a probar vamos los más pegados a la pared vale a ver ahora bien yo creo que no me ve aquí habrá unos caballeros de esos paso paso de ellos ¿de qué caballeros? vale por aquí sí venga 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 hombre tu casa chaval por aquí tírate tírate voy aquí no no hacia la punta del edificio no no a ver no sé dónde estás te lo enseño a ver dónde estoy bueno la he liado la he liado o qué vale hay que volver a subir al edificio no no me digas eso no me lo digas intento matarlo vale son muy fuertes ¿no? paso paso sí hay que subir por aquí ¿no ves? sí venga muy bien lanzas va en lanzas vale pues es en la punta de la derecha y ahí te tiras vale ¿aquí? ahí sí sí ahí vale por aquí abajo vale y ahí hay una puerta con el atajo ¿por aquí bien? por aquí recto sí y ahora derecha 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 aquí vale este es el atajo de esta hoguera de antes ¿no? de la primera de todas oh qué buena vale la hoguera ah vale no es la de antes es la de antes es la de antes bueno tienes la hoguera vale bien gracias tío bueno joder es que tío te joder pero tú has visto las veces que han muerto solo para pasar una zona sin matar a nadie sin matar a nadie es lo más difícil eso no vale la pena vale ahora vale hacia allí aquí mi dir empezará a tirar fuego es esta ahí arriba ya lo veo que tengo que ir hacia allí vale fíjate ves que hay como mira en el camino que hay como una especie de camino más bajo camino más bajo a ver usa el arco sube ves que en el camino vale pues justo cuando acabe de tirar medir el fuego intenta tirarte por ahí sí bueno ahora ya estoy aquí al menos sabes sí es difícil esquivar el fuego se los va a matar él no a esto supongo sí aquí me llega el fuego sí sí a ver júrate es que vale vale claro bien pero cae vale aquí no me da ¿no? no vale y ahora he de subir por arriba sí ahí va puta está aquí arriba ¿cómo pasó esto ahora? por aquí ah vale que hay una puerta joder esta zona es un poco liada no pero si esta zona a ver si este la zona no tiene nada de lío ¿qué? vale muy bien tanto ¿cómo? de este pasa porque se pierde ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿dónde voy? por algunos de estos caminos de la izquierda hay escaleras simplemente mirad los caminos y llegarás al río gracias una trampa ¿y por abajo? no no que no es tiene un diente de dragón o algo ¿no? es el que mataste por aquí tírate ¿sí? ¿sí? es el que maté es verdad no te tiras hacia abajo vale aquí es de donde vienes pero baja más ¿puedo bajar, no? por aquí ¿vale? aquí ah mira tela sí pues por aquí vale ¿y ahora por arriba? eh sí parece sí aquí van a salir esqueletos que voy a pasar de ellos como de la mierda no otra vez ah vale y ahora aquí abajo ¿no? sí hay que ir mirándolo bien y ya está no parece ¿me ves si abajo te puedes tirar? no vale ahora sí hacia arriba gracias eh el tío es que sin ti esta zona me vuelvo loco aquí ¿un cofre? ¿puedo irme a por él? sí creo que es un mímico no se ve atácale es un mímico bueno aquí no me lío aquí 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 pasó de todo sí sí vale izquierda vale ok oh que bien bien no puedo porque hay alguien no me deja bueno es igual la tenemos hecha ¿no? sí no me deja ¿no? porque está el tío ese creo da igual bueno siempre ahora ya puedo volver a esta ¿no? cuando quiera sí vale no avances aquí vas a tener que luchar contra mi dir para que se caiga pero hay un saliente en el que no te puede atacar nunca así que te vas a quedar ahí y atacarle ¿vale? ya lo verás tiro para arriba de momento sí sigue avanzando y cuando llegue él ya verás tú sigue ah bueno primero escóndete aquí detrás de la pared que va a tirar fuego primero aquí no me da no ahora voy para allí cuando acabe el fuego ¿no? ya puede ser vale y debajo suyo de donde está él hay una especie de saliente voy ahí sí este ah vale aquí no 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 era esto bueno es igual estamos ahí no pasa nada ya puede ser ya puede ser vale vale sigue esto de aquí 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 no te puede dar nunca vale ¿y ahora qué hago aquí? pues quedarte aquí hasta que creas que le puedes dar en la cara o en los brazos aquí también no tengo flechas ¿le estoy dando? sí mira si le quitas vida vale le quitan no al cuerpo no bueno algo le quitamos ¿no? está sangrando tío es verdad sí sí que le quitas sí si está muerto se me queda vida se fue ya está ya no aparecerá más ya no a la mierda aún no he luchado con él y ya está hasta los huevos del bicho ¿sabes? pues ahora ya solo quedan los tres jefes o sea las zonas están todas hechas sí buah pues vaya gracias Biel por la ayuda vamos a intentar algo ¿no? ¿o qué? claro claro aquí ¿qué hay? aquí no hay nada ¿no? no hay un muro invisible pero no había nada bueno no me acuerdo dónde era exactamente creo que es esto ah sí ya sé cuál es porque no tiene espada no 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 es eso no es eso ¿no? eso es en otro lado ah y se cura el cerdo y hay más muros invisibles ¿a cambio de qué? ¿de nada? no no que hay más hay más muros hay otro bueno oye y hay otro oh flechas de electricidad a la izquierda no vale ya no ya no hay más muros no 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 te pases tampoco ¿no? vale ahora subimos ahora aquí ¿no? ah sí que aquí puede pillar esto ¿no? sí aquí es donde está el muro no gírete a la derecha activa este ascensor de aquí ¿lo activo? vale que te lleva a la segunda hoguera ah vale puta madre y en una de las paredes ya la que la acabamos de ver abre la puerta sí claro vale y hoguerita ve al ascensor espera que voy a descansar un segundo vale ¿al ascensor? sí y quédate andando hacia el lado de la izquierda en el ascensor pero mirando hacia aquí a la izquierda bien mirando así no ah vale al revés lado de la izquierda vale no 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 hacia no mirando de ese lado la derecha ahora entonces ah vale lo acabo de ver lo acabo de ver vale vale lo has visto sí vale aquí a la izquierda está el camino a medir buah en una de las estatuas pero esta es y es esa pero no vayas hacia aquí aún no de momento lo dejamos ¿no? pendiente ya vale sí se puede hacer aunque me pasara el luego a medir sí sí que puedes vale lo dejaré para el último vale tírate aquí vale claro que ahora aquí he dejado casi casi la ca hola oh que dices como el que tengo pero mejor ¿no? sí ¿este? que te regenera mucho más rápido no se nota tanto pero hay mejora y si te pones los dos ya ni te cuento ¿no? se puede no sé si se puede ah no 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 puede mira que la idea no era mala la idea no era mala tío vale perfecto y ahora a ver dónde vamos solo queda un camino por aquí de ese tío que verás aquí delante pasas muy fuerte paso muy fuerte dice y vas a llegar al boss ¿este boss que le puede ir bien para hacerle daño no es resistente al sangrado pero es débil a la electricidad ¿electricidad también? ah pues mira y a la congelación ¿no tengo de congelación? ¿o es esto congelación? no eso es magia pues no he tenido nunca creo de congelación no sé si hay creo que no vale pues probaremos este es el cuck no sé cuál vale vale primero vas a ver a uno de esos como los que invocan antes pero se va a morir solo entonces aparecerá un señor de blanco como los del Dark Souls 1 y le podrás hacer un backstab nada más empezar y lo tienes que matar para poder seguir avanzando ¿no? sí ese volverá a la mitad del congelación combate que puedes hacer lo mismo y es muy importante estar cerca de él para que no cure al jefe de verdad pues paso a él y abro la puerta ¿no? eh sí vale ya que estoy ahí tío en serio ¿cómo me jode? ¿eh? vale 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 ya esperaré que lo tengo detrás cúrate cuando entres vale vale este déjalo estar que se va a morir solo no pero no te acerques porque te va a pegar vale me pondré a resina entonces 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 no claro va a aparecer en el medio un signo de invocación y cuando acabe la animación aparecerá el de blanco entonces le das un backstab siempre se puede hacer así ¿no? si va acercándote no pasa nada si no te acercas mucho ¿aquí estáis bien? por ejemplo si ahora vale ve ahora vale a su espalda y cuando acabe aún no aún no ahora vale vale ya está el boss mucho cuidado con él que quita mucha vida vale intenta bloquearle yo creo con el escudo ¿eh? ah espera no tío no sabía que me hacía ¡hola! ¡hola! ¿qué? vale tengo sí sí eso es muy difícil ¿ahí está? es de la columna que se me va tío se me desmarca ni un puto golpe le he dado aquí cuando hace eso vale 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 y se suenea muy fácil bien vale vale ponte los estos ya está que se me sale vale voy a hacer la del cagao ¿eh? no ¡hola! las hostias que pega ¡hola! las hostias que pega ¡hola! tío si aún no le he quitado nada de vida tío ¿qué pollas es esto? no es que lo ha curado no le habías quitado bastante pero va a volver otro no creo pues también depende de lo lento que vaya yo haciéndole ¡ay claro! cuando hace eso no no me quedan estos estoy hundiendo todo no puedo no puedo no puedo con este tío no puedo que no puedo con este tío no puedo no puedo hacerle nada es posible como puedo hacerlo tío estoy pensando para que sea un poco más que sea un poco más ya esta, si me pilla el una racha de este y ya estoy vale, y ahora que, y ahora que no se como hacerlo eh, si te soy sincero vale, ahora tiene la magia vale, me la tira aquí no, y por qué, por qué, por qué es más rápido que yo, eh, a ver por qué, por qué vamos, mierda ¿has visto lo que me ha quitado? te lo creo ni el, macho vale mierda, puta la caca otra vez va, es que esto no cure pero como lo hago, mira, como lo hago, como lo hago como lo hago, que no, ya esta curando ya lo ha curado, ¿no? no, no lo ha curado no, no lo hace falta, ahora sí la cura todo, lo hace todo, tío fíjate, puto vale, ahora ya estás solo, como sea vale ¿qué es eso? lo tienes, lo tienes no me he tomado ni la escua, tío me cago en mi puta madre, te lo juro que no lo veo mierda, le he cagado no no puta madre que te parió, cabrón espera, tengo una idea, Abiel sí, sí, sí no no, no no, no ¿qué? bien ah, vale no no, no, no ¿qué está haciendo, tío? bien vamos 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 hostia, lo de la escua, Abiel esa no se la esperaba el amigo bien, cuando lo pillabas los tuneabas mucho era como la Freyde un poco, ¿sabes? que si le conseguías dar, lo que pasa es que era muy rápido, tío muy rápido era encontrarle los los puntos exactos sobre todo la flecha cuando tiraba las flechas te da un poco de margen y cuando tira esas magias muy pareces, ¿no? a las de Cinder también era un momento bueno bueno, pues tenemos uno, bien ¿nos queda Gael? ya está aquí, Gael ya está aquí, ya ha llegado bueno, una hoguera habrá aquí, ¿no? sí, sigues recto hostia, puta hace PC en septiembre con Dark Souls a mí me dicen cuando empecé el septiembre con Dark Souls 1 que algún día estaría haciendo un DLC de Dark Souls 3 y yo te digo que tú estás loco ¿ahí arriba? sí pero loco, ¿eh? ala es la hija de Gwynn ¿esta cuál era de las tres? tenía tres hijas, ¿no? dos bueno, dos y un hijo no reconocido, ¿no? el rey sin nombre sí esto que representa que es, tío ni idea, ¿no? ni idea no lo sé esto es muy raro ya esto es muy raro esto es muy raro perdudo hasta que has llegado amigo eres un crack un crack ¡hola! un zumillo ya verás ahora ya verás ahora, ¿no? ya verás ahora te tengo que decir que me sabe mal tener que pelear con Gael pues me ha ayudado en dos combates que sin él yo creo que no no hubiera podido sobre todo el de la Freire esa o Freire o sea la Freire 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 se llama Freire etcétera hoguera, ¿no? sí bueno, al menos tenemos la hoguera aquí al lado la última hoguera ahora sí que es la última esta sí que lo es ah, bueno, no cuando matas a Gael sale ah, bueno, claro bueno pues bueno hasta aquí nuestra serie de Dark Souls 3 aquí lo dejo hemos llegado hasta aquí pues vámonos ¿no? vamos a ver qué pasa oh bonito el sitio la verdad aquí hay un tío arrastrándose hola un rey la capucha roja viene a demorar descansa en paz amigo vale ¿por aquí? sí bueno ahí es hostia los tronos tío de otros que invocaron la llama quizás no creo míralo pero aquí está más grande cuando a mí me ayudaba no estaba tan fuerte está tan grandote ha crecido sí, sí se ha hecho mayor el tío cómo ha pasado el tiempo un duelo de barbas está buscando todas las almas todas las almas oscuras hola una artoria se ha marcado sí igualito a ver porque no tengo ni idea vamos a probar el escudo no le hago nada tiene vida parece pero al menos me hace algo el escudo de ayuda sí no, no sí que yo así con la eslesina también es verdad tampoco he pensado en ello pero no me dará mucho tiempo de ponérmela pero se quedará envenenado eso sí y le irán bueno en la próxima sí ahora sí que me ha dado me ha encantado bien me ha dado bien estoy muertísimo hola esto va a estar difícil ya lo veo ya no me deja no me deja no me deja no me hemos empezado bastante que diga bueno no el veneno no el veneno tenemos que probarlo pero prefiero el escudo tenerlo sí sí hay que probarlo no no se esquivar nunca estará que tío no lo veo no lo tengo no se me ha desfijado me tienes que explicar cómo pagar esto porque no tengo ni idea no tengo ni idea el que cae de arriba sí rodando vale rodando para atrás para atrás o algo sí vale ahora sí le está quitando algo más de vida con el labre enero no yo para la siguiente le pondría eléctrico sí es que le quitas lo mismo con el veneno que sí ya veo qué bonito muy épico este combate una maravilla no sé si me lo pasan nunca pero es una puta maravilla ver esto estar aquí ahora mismo ahora a mí es como estar en la Champions te lo digo es como que me han dado un premio ¿sabes? a un equipo de tercera división y han dado el premio de estar con contra el Barça o el Madrid ¿sabes? no soy digno de estar aquí pero si la hiciera un puto sangrado al menos ¿no? no si se puede sangrar no le hago nada no le hago nada el eléctrico creo que hará más daño al menos un toque se le puede hacer sangrar pero es muy complicado ya veo ¿qué ha hecho? ¿qué ha pasado? ya es la mitad sí pero bueno no sé si es la mitad pero esta o sea solo tienes ahora de esta fase y ya está o tiene otra más dentro de la segunda y otra pero no cambia tanto ahora se pone de pie y los ataques son más fáciles de prever pero pero pega muchísimos ¿no? pega muchos y sigue siendo muy difícil gracias bien bueno pero oye en la primera traje he llegado aquí poco se dice coño vamos a al menos dar algo un punto de está muy bien gracias cariño te juro es que siento que que es un regalo estar aquí ahora mismo para mí este jefe es una maravilla yo pienso es de mis favoritos es una puta locura bueno allá vendrá saco ¿no? supongo con calma no puedo lo he intentado por si bueno hay alguna opción bueno está ni a la mitad tres cuartos aquí no sé si el escudo ya servirá tanto uy va como ha hecho eso tío ataque desde abajo bien oh 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 vale vale curarse no que tiene dos tiene dos tiene dos la cagaba me la he comido me la he comido te suele dejar tiempo cuando te alejas si pero este nunca lo pillo no le pillo hace dos veces si dos veces si 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 tienes que prever al menos dos ataques ah cabrón seas hijo puta no me hagas eso aquí para esta no que si ha hecho eso era distinto me lo gasto todo ya ya no tengo más pero bueno hasta aquí he llegado es un buen primer interno gracias mitad de vida sin resina está súper bien hay segundo vale se le puede si le puedo rodarlo también de nada más si 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 no 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 me perdón un toque y me largo aprendo aprendo eh aprendo soy tonto le pasa le pasa no llores vale tercera fase pero en esas marcas del suelo apartarse de ellas no no cabrón hijo de puta no tío para que son los muertos que no me hagas eso buah por qué es estérica bueno pues vamos a vamos a volver a intentarlo bueno he hecho una pequeña pausa un ratito porque estaba ya un poco saturado después de haber hecho toda la zona y tal y bueno ya ha dejado también a descansar y el pobre y nada voy a probar he visto algún vídeo a ver realmente estrategias no hay he visto varios vídeos he visto que la primera fase quizá pues el daño oscuro le puede hacer daño no lo sé vamos a probar y sangrado voy a probar voy a hacer varias combinaciones bueno no sé y sobre todo creo que mejor ir a dos manos porque dije no tengo que aprender a hacerlo vamos a ir sin prisa y a ver si logramos algo solo la primera fase porque luego sí que luego la siguiente ya no nos sirve vale bien vamos sin prisa aquí me he dado bien me he cagado mucho me he cagado mucho ahí ya la he cagado ahí va bien wow wow bien vale cabrón vale vale no pasa nada ah tío me he cagado cabrón muy difícil es muy difícil que no te pilla no me da tiempo tío es que no me da tiempo tío te dais cuenta que no da tiempo va vamos vale cabrón aquí ya ya se en demonia vale cuidado vale segunda fase y ahora ya vamos a tirar de sangrado lo que pasa es que he gastado demasiados estos ya he gastado demasiados estos y a ver qué tal con la capita ay 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 no acordaba de las flechas mierda tío la capa de los huevos no veas vale 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 vamos un poco va me han saltado otra vez tío qué tal no 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 ¡No! este es el problema no le pillo el tanque no le pillo cuando puedo hacerle o no eso esta última fase otra vez pero nada no tengo vida ya no tengo vida vale para él vale 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 ya lo tengo esto creo que ahora lo he entendido hace 3 voy a morir bueno bueno es muy jodido muy jodido cabrón no el problema es que no no encuentro el punto de curarme me ha pillado cuidado cuidado me acabo de cagar no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. 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 Gracias. 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 a dejar aquí, porque el objetivo está cumplido, nos lo hemos pasado me he pasado al jefe, que para mí era el que más me apetecía, que era Gael, sin duda y nada DLCs completados, espero que bueno, hayáis disfrutado tanto como yo yo os voy a decir que he disfrutado mucho este último DLC sobre todo este boss, me ha encantado aprender mucho como pelear y nada, ahora sí que aparte de ese vídeo y que algunos a lo mejor subo algún vídeo de de algunas curiosidades que me he encontrado en Dark Souls 3 así vídeos cortitos que bueno, que a lo mejor, pues si alguien los ve les pueda ayudar, como me ayudó a mí en el momento en que me encontré en esas zonas seguramente subirá algún vídeo de este estilo pero en principio lo que es el reto Dark Souls, es decir la saga Souls, con Demon con Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 aquí sí que ahora concluye ya con estos DLCs y lo que se viene ahora es algo que os digo que para mí hace mucha ilusión ya lo comenté en su momento pero pero se viene se viene una serie espectacular de Elden Ring jugándolo con Biel vamos a utilizar un mod que hay para poder jugarlo los dos a la vez juntos y poder usarlo todo a la vez poder coger los objetos a la vez no tiene limitaciones lo probamos y parece que funciona todo bien así que nada pronto os vamos a ofrecer supongo esta serie ahora que estamos en fechas navideñas iremos jugando un poco aprovecharemos las vacaciones Vir y yo y lo subiremos lo más pronto posible nada muchísimas gracias de verdad a todos por el apoyo que le dais al canal sobre todo con la con este estos vídeos de Souls y nada más nos vemos muy pronto sed felices y felices fiestas a todos adiós v Electric y либо esa es Música y C y y y y y Gracias.